Fitch Rating señaló que la economía mundial se contrajo un 1.9% en 2020. La firma modificó su escenario base para estimar una profunda recesión global este año en medio de la paralización de la actividad y las cuarentenas ordenadas por la pandemia de coronavirus. En su reporte de este jueves, la calificadora añadió que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contraería un 3.3% este año, mientras que la economía de la zona euro y de Gran Bretaña retrocedería en un 4.2% y un 3.9% respectivamente.